Las presencias que algunas de las que veremos en el Ariel, las que hemos visto en festivales recientemente, como el de Venecia, también están por allá en San Sebastián, hay coproducciones, hay muchas cosas que se están moviendo, ya sea con presencia de producción mexicana, de alguna parte técnica o de personajes, como vamos a ver a continuación, cuya vida está vinculada a nuestro país. Creo que nos tiene todos los detalles, toda la información, es Francina Elislas. Esta sí, Francina, vamos contigo, cuéntanos. Así es, Laura, amigos de Canal 22, la presencia mexicana es también muy fuerte en esta edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, empezando por la película que dirige Matt Dillon, que compite en la sección oficial. Se trata de una coproducción entre México, Cuba y los Estados Unidos, que surge del amor de Matt Dillon por la música cubana. Dillon y su amigo Joe rescatan a un olvidado Francisco Feyobe Valdés, con 77 años, para grabar un disco con jóvenes músicos, y narra, a su vez, la importancia que tuvo México para los músicos exiliados cubanos. Yo creo que estamos en una edad de la edad de documentos. Documentos son muy muy, 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 muy emocionante, si no más emocionante, que los películas narrativos. Y yo soy un actor, así que no me gusta, pero tengo que decir, lo que creo que es el caso. La diferencia de hacer documentos y películas, es que la información es palatable para los audiencias cuando se sienten por las personas que estás contando una historia. Así que esa es la acción, que se convirtió en la emoción primero, el hombre, la persona, y luego puedes... Y luego las personas, ellos están todos en, ellos van a querer saber la historia, la música, los datos, la información, pero tienes que realmente sentir una conexión por las personas. Michelle Franco presenta fuera de concurso Nuevo Orden. Además, forma parte del jurado oficial del certamen. Retírese, no hay paso. Déjenos pasar, es urgente. No hay paso, retírese. Yo creo que un día va a reventar el tema del clasismo, del racismo, y sobre todo de la desigualdad, porque la pandemia incluso ha mostrado que hay mucha gente que está completamente olvidada. Y más allá de los discursos, la realidad y el día a día nos muestra que hay desventajas tremendas para la mayor parte de la población. Mi película es relevante, me parece, que para Hong Kong y para los países árabes y para Black Lives Matter, obviamente para Estados Unidos. Si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué le espera a los países con menos garantías? Casi todas las chicas se cambian el nombre. Coproducido entre México y España, el documental La Mami, de Laura Herrero, hace un acercamiento íntimo a las ficheras del mítico cabaret Barba Azul. Sigue siendo Olga y ha trabajado 45 años en el mundo del cabaret. Ha sido bailarina, mesera, vendedora de canciones. Y ahora que ya es mayor y su cuerpo de alguna forma se devaluó para la noche, se dedica a cuidar los baños de mujeres. Entonces ella tiene esta cosa como de profundidad y de entrega, de sabiduría de la noche. Entendieron que quizá este documental serviría para romper este estigma y estos juicios que hay sobre ellas y para entender por qué ellas están ahí, por qué el trabajo les sirve para levantar a sus familias cuando son madres solteras, por qué al final eso, romper esta cosa mala que hay alrededor del ser ficheras. ¡Leopoldo! ¡Leopoldo! En la sección de Horizontes Latinos compiten la coproducción mexicana y argentina El prófugo de Natalia Meta, Selva Trágica de Yulene Ola y Sola, coproducida entre México, Francia y Colombia, y Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, coproducida entre México y España. No voy a volver hasta encontrarlo. Las personas que tienen la tragedia de tener familiares desaparecidos entran en un infierno de no saber. Y yo creo que la certeza que tienen es de que no se van a dar por vencidas porque su ser querido puede estar vivo. Es un compromiso de buscarlos, de hacerles justicia y de impedir que sus historias caigan en el olvido. Y ese fenómeno de los familiares, de los desaparecidos, a Astro y a mí nos conmueve de una manera muy profunda y esa es la razón por la que decidimos abordarlo desde el punto de vista de una madre que hace una travesía en busca de su hijo. Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, se exhibirá la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Para Canal 22, desde San Sebastián en el País Vasco, Francina Islas, corresponsal. Bueno, es ejemplar el trabajo que están haciendo en festivales tan importantes como Venecia o como allá en San Sebastián, pues en medio de la pandemia en Europa que lentamente se está recuperando y lentamente se vuelve a confinar, están logrando generar estas actividades culturales que allá esos países han determinado que la cultura es esencial y determinante para combatir su pandemia.